La entrevista de hoy estoy muy contento de poder estar realizándola porque conozco tu perfil profesional, tu trayectoria, de hecho he estado en una conferencia tuya hace muy pocos días que me encantó y es un gusto también presentaros al doctor Juan José Moles. Juan José es doctor en psicología clínica es vicepresidente de ALSEXPA que es la asociación latinoamericana de terapeutas sexuales y de pareja, es past president de ALAMOC, ALAMOC es la asociación latinoamericana de analistas de modificación de conducta y es director del centro de investigaciones psiquiátricas psicológicas y sexológicas de venezuela que he tenido la suerte de cazarle estos días por alicante es una suerte mutua fernando nos hemos casado pues muchas gracias por compartir este este minutos con claro un placer para mí fernando y vamos a hablar de emociones de gestión de emociones de inteligencia emocional que es un tema que tú manejas mucho entonces me gustaría arrancar esta entrevista preguntándote cómo influyen desde tu punto de vista las las emociones en la salud de las personas mira hubo una serie de los 70 que quizá la mayoría de las personas recuerdan o han visto porque se ha repetido en televisión que se llamó viaje a las estrellas en esa serie aparecía un señor de orejas largas que era el señor Spock el señor Spock venía de un planeta llamado vulcano donde ellos se manejaban única y exclusivamente en base a la lógica intelectual no había emoción todo era inteligencia pero la inteligencia clásica la inteligencia lógica posiblemente el señor Spock sería feliz o no no lo sé los lo cierto es que nosotros los seres humanos nos venimos del planeta vulcano y nuestro sistema nervioso está diseñado no solamente para funcionar de una manera lógica sino también de una manera emotiva que son las emociones las emociones son simplemente las reacciones dadas por las vivencias que tenemos cuando obtenemos agrado o desagrado cuando percibimos agrado o desagrado que satisfarán o no nuestras necesidades ya sean biológicas sociales entonces nos emocionamos todas las personas venimos con cuatro emociones básicas y de allí a lo largo de nuestra vida y de nuestro aprendizaje pues tendremos nuevas emociones pero las cuatro emociones básicas son la alegría el miedo la rabia y la tristeza todas las personas nacemos con la capacidad fisiológica de responder con alegría con miedo con rabia y con tristeza gracias a la alegría tenemos motivación al logro hacer cosas porque percibimos gratificaciones gracias a la rabia que la tenemos cuando percibimos injusticia hacemos valer nuestros derechos gracias al miedo que lo sentimos cuando percibimos peligro verdad podemos dar conductas de prevención claro gracias al miedo perdón gracias a la tristeza que tenemos cuando hay una pérdida logramos valorar lo que todavía tenemos por consiguiente las emociones son fundamentales nuestra vida si la salud como bien define la organización mundial de la salud tiene que ver con el bienestar dado en el equilibrio biológico psicológico y social es evidente que la medida en donde manejemos sepamos manejar nuestra alegría nuestro miedo nuestra rabia y nuestra tristeza vamos a tener más bienestar vamos a tener más salud claro me gusta mucho esa parte porque justo coincide con algo que comentaste en la conferencia en la que yo asistí porque tú preguntabas en la conferencia la salud es la ausencia de enfermedad claro correcto y yo creo que esta pregunta la haces a lo mejor hace 40 50 años o 60 y todo el mundo te respondería si la salud es la ausencia de enfermedad y en la conferencia existe una visión muy diferente pero que la doy yo y que la da la organización mundial de la salud vamos a estar claro con la cual yo estoy totalmente de acuerdo una cosa es que una enfermedad incida en la salud claro si usted está enfermo esa enfermedad cuando digo enfermo me estoy refiriendo enfermo médicamente hablando es decir cuando hay una condición infección infecciosa sistémica o traumática que afecta su soma que afecta a su organismo usted está enfermo ok perfecto si una cosa es que una enfermedad incida en la salud y otra cosa es porque usted no tenga una enfermedad usted usted está sano no porque usted no es solamente una máquina biológica usted es una persona con emociones usted puede no tener ninguna enfermedad pero usted va por la vida conflictuado y conflictivo va usted por la vida teniendo conflictos con usted mismo y conflictos con la gente que lo rodea lo cual no le permite usted manejar sus emociones su alegría su miedo su rabia o su tristeza de una manera adecuada usted no duerme bien usted no tiene buenas relaciones interpersonales usted no tiene una vida sexual satisfactoria usted anda por la vida con preocupaciones excesivas usted médicamente quizá no esté enfermo pero usted integralmente puede no estar sano es muy interesante lo que planteas porque cuando una persona tiene por ejemplo dolor de estómago acusado o agudo va al médico detecta que tiene una úlcera y el dolor le lleva a ir al médico pero eso que comentas es muy habitual en la sociedad gente que no tiene manejo de sus emociones gente que genera conflictos sociales con frecuencia con la gente de alrededor así no se plantea el decir caramba yo llevo los últimos años que voy saltando de conflicto en conflicto o de discusiones de pareja o cambiar de pareja o por el arme trabajo cada tres o cuatro meses y le echo la culpa continuamente a los demás no se dan cuenta que el conflicto emocional también requiere asistencia usted puede estar lógica claro usted puede estar conflictuado usted puede ir por la vida con un cúmulo de creencias de valores de actitudes porque donde está el kit de la vida el kit de la vida está en encontrar el equilibrio entre lo que tú quieres y lo que tú debes hay personas que se arrastran en un momento determinado impulsivamente al querer sin medir responsabilidades en algún momento la vida te lo va a cobrar pero hay otras personas que caen en demasiados deberes sin asumir lo que tú quieres y en algún momento tu organismo también te lo va a cobrar por la sencilla razón de que hagas lo que hagas en la vida siempre alguien te lo va a criticar y entonces como asume los deberes si es cierto y desde tu experiencia clínica cuáles son las alteraciones más frecuentes que ha visto claro dentro de mi experiencia clínica que es amplia dentro de las alteraciones más frecuentes que yo he visto estaríamos con respecto a la tristeza que es una emoción sana puede patológicamente convertirse en un estado depresivo entonces ya tenemos personas melancólicas tenemos personas que caen en estado de depresión verdad importantes que van por por su vida pues arrastrando una tristeza y eso es una tristeza permanente porque quiero dejar claro las emociones alegría miedo rabia tristezas las tenemos todos son sanas y eso quiere decir que usted un día puede estar más triste que otro si un día usted puede estar oye que algo no no le pareció bien y usted puede tener un manejo en un momento determinado de de rabia más no de violencia entonces el problema está cuando la alegría pasa a ser ese estado de euforia sin sentido que por ejemplo en estados bipolares verdad se verían también cuando el miedo pasa a ser los estados de ansiedad que sería otro de los trastornos que uno ve mucho en consulta la ansiedad ya sea en su estado puro una ansiedad generalizada o circunscrita a determinados cuadros clínicos como pueden ser la fobia verdad como pueden ser los trastornos obsesivos compulsivos entonces tenemos personas que esa ansiedad la unen a determinados comportamientos que aunque pudiera temporalmente bajársela pero se la retroalimentan y se la mantienen todo aquí tendríamos otro trastorno importante de consulta frecuente los trastornos de ansiedad fundamentalmente las fobias por ejemplo en un estado competitivo en una sociedad cada vez más competitiva como la que estamos a veces hay personas que generan estados de ansiedad social estado de fobia está social la fobia es ese estado ya de miedo muy muy marcado que hace que la persona esté en permanente conducta de escaparse de aquella situación que teme y que realmente no genera peligro real genera peligro en la mente de la persona verdad el trastorno el toque trastorno obsesivo compulsivo ese estado de ansiedad donde la persona lo quiere manejar por medio de determinado perfeccionismo por medio de determinados rituales por querer tener una necesidad ansiosa muy marcada de control control controlar controlar lo que hace controlar su vida que los demás no me critiquen tener todo un marcado orden a veces puede ser orden en la limpieza a veces puede ser perfeccionismo en lo que la vida de relación en pareja con la familia porque caer en ese estado meticuloso y por supuesto los estados que tienen que ver con el estado de ánimo que tiene que ver con el afecto que pudiéramos entonces hablar estas personas que caen en profundas depresiones o personas que en un momento en ese estado de afecto lo manejan con mucha irritabilidad verdad lo manejan a veces con mucha agresividad y entonces van por la vida sin tener control sobre su sobre la rabia que en un momento puede ser válida y más bien caen en irritabilidad dura frecuente con muchos problemas interpersonales has diferenciado bien dos partes una parte es las situaciones normales de la vida en las cuales tienen emociones y no es malo tener emociones no no es malo llorar no es malo estar triste del mismo modo que no es malo reírse o estar feliz o tener ese tipo de emociones no sé si tienes también una percepción similar a la mía en que hay mucha gente que se hipermedica por tener emociones es decir que se sienten mal por tener emociones internas o un estado elevado y se tienden a medicar por ejemplo personas aquí en españa hay mucha gente que está pasando por épocas de exámenes y para controlar esa ansiedad pues toman pastillas ansiolíticos o personas que las aban las deja su pareja y como se deprimen toman antidepresivos cuando los exámenes las situaciones de ansiedad o situación de tristeza por una ruptura son situaciones de la vida cotidiana bueno mi percepción coincide totalmente con la tuya vamos a ver la psiquiatría es una rama de la medicina muy importante indispensable fundamental que va a tratar aquellas enfermedades donde hay una base emocional hablo de enfermedades donde hay una base emocional y donde puede haber una y donde hay también una base cognitiva por ejemplo una esquizofrenia es un trastorno calificado como psicótico donde el paciente tiene alteraciones cognitivas vale decir alteraciones de pensamiento alteraciones en la percepción y tiene una base emocional no logra tener un control sobre sus emociones sus emociones lo controlan ya sea desde un estado de impasividad un estado de ausencia un estado de irritabilidad esas personas con esas enfermedades psiquiátricas tienen que ser medicadas porque porque están enfermos ahora bien el ser humano no siempre está en ese estado de salud que traspasa la enfermedad y a veces estamos en bienestar y a veces estamos en malestar porque puede ocurrir y favorablemente la medicina hoy en día ha avanzado muchísimo por ejemplo las medicaciones antidepresivas calificadas como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina en la actualidad tienen muchos menos efectos secundarios de los que había en los antiguos antidepresivos desde hace 30 40 años pero eso no quiere decir que necesariamente si usted no tiene una enfermedad o sea una alteración química manifiesta en este caso dada por la alteración de neurotransmisores cerebrales que te están originando ese comportamiento inadecuado sino que tu comportamiento inadecuado tiene que ver por la manera como están manejando tu vida y donde en un momento determinado tus patrones de manejo de vida pues no lo estamos manejando bien y eso nos altera nuestras emociones o sea no manejamos nuestras emociones sino que nuestras emociones nos manejan a nosotros y eso es importante en las relaciones interpersonales pero hasta qué punto desde tu punto de vista es importante en la pareja si tuviéramos que quedarnos con algunos factores concretos que garanticen que la relación de pareja dura más tiempo sobre todo porque esto es de las cosas que la gente que nos escucha a lo mejor tiene más interés en esto claro dime claves para que la persona con que es con quien estoy que a veces nos llevamos mejor a veces peor pero que la quiero y quiero seguir con ella para que duremos más tiempo hay una teoría muy importante muy muy sustentada que es la teoría de la pareja sustentada entre grandes principios que son la intimidad la pasión y el compromiso o sea para que una pareja funcione teóricamente al menos tiene que haber un elemento de intimidad cuando hablamos de intimidad me estoy refiriendo al espacio comunicacional de respeto y confidencialidad de la pareja donde no entra más nadie ni suegras ni amigos ni hijo ni nadie por cómo compartir los miedos o algo así la confidencialidad los miedos las alegrías los secciones las ilusiones los secretos de la pareja eso tiene que ver con un espacio de intimidad el elemento porción tiene que ver con el umbral de erotismo excitabilidad sensorial sensorial que tiene que tener en la pareja estamos claro que no siempre es sexual pero porque no siempre estamos en el mismo nivel de sexualidad pero el que no estemos siempre en el mismo nivel fisiológico de sensualidad no quiere decir que no nos podamos mantener siempre en el mismo nivel con nuestra pareja de sensualidad o sea de entran caricias o mejor caricia es vestirse bonito salir a comer ir juntos agarrarse de las manos abrazos abrazos darse elogio sin que necesariamente eso tenga que conducir a toda una excitabilidad sexual si conduce bienvenido pero si no conduce hoy ya conducirá otro día estamos y lo siguiente es el compromiso la posibilidad que tiene que debe tener la pareja para llegar a acuerdos que sean factibles que sean objetivos si usted quiere durar más con su pareja intime más con su pareja o sea genere con su pareja un espacio de honestidad confidencialidad y respeto este es el mundo suyo y su pareja mantenga con su pareja un umbral de sensualidad no se preocupe tanto por la sexualidad que bienvenida cuando está sino por la sensualidad eso le va a abrir el camino a una sexualidad y aprenda usted con su pareja a acuerdos acuerdos que sean objetivos acuerdos que sean factibles en base a las propias características de cada uno de ustedes no trate necesariamente de hacer a su pareja antagónica porque a fin y al cabo usted se enamoró de esa persona si se enamoró de esa persona para que la quiere cambiar en otro antagónico que es lo que se tiende muchas veces no pula de lo que usted se enamoró muy bien perfecto pues muchísimas gracias a ti fernando a ti hoy estamos estamos de verdad disfrutando mucho de esta esta conversación toda la gente que nos está viendo a través de esta entrevista te agradezco muchísimo tu tiempo que este sea un comienzo de encuentro personal y profesional entre nosotros eso espero eso espero pues hemos estado hoy con el doctor juan josé moles juan josé es vicepresidente de al sexpa que es la asociación latinoamericana de análisis y modificación de comportamiento y director del centro de investigaciones psiquiátricas psicológicas y sexológicas de venezuela doctor en psicología clínica y desde luego un gran conversador como habéis podido ver y un gran experto en emociones y en pareja ya está fernando